México está siendo cocinado a fuego lento hacia un esquema socialista que, por supuesto, derivaría en un Estado interventor en todos los aspectos de la economía, de la vida social y, por supuesto, de la vida política. Hay claras muestras que el presidente de la República no solamente es un hombre de izquierda, sino que es un hombre de izquierda radical que ha hecho una labor bastante inteligente de ir cuchileando a todo el país como si fuéramos corderitos claramente hacia un esquema en el que predomine la hoz y el martillo y con ello, entiéndase, un esquema comunista.